Bueno pues el día de hoy vamos a hacer un picadillo de carne molida Y tenemos ahí aceite ya caliente Tenemos una libra, un poquito más de una libra de carne molida Aceite de su preferencia chicas de aguacate Es mi preferido o de coco Así que Voy a mezclar bien Voy a separar la carne Voy a seguir aquí separando Y voy a poner un poquito de sal más o menos Voy a poner una cucharita completa Esta sal es mucha para esta carne pero Le vamos a agregar papas, le vamos a agregar tomate fresco Así que obviamente pues eso nos va a absorber también gran parte de la sal Y lo más probable es que tengamos que agregar un poquito más Aquí agregué la sal porque quiero que empiece a deshidratar la carne Una va a soltar el jugo Así que Mientras esto sucede Vamos a cortar una papa Una papa grande o dos papas medianas o tres según Entre más papas le pongas más te rinde Yo le voy a poner dos grandes O ahí iré mirando porque uno nunca sabe Cuando ya se haya consumido un poco el líquido de la carne o el jugo de la carne Vamos a agregar la cebolla Porque quiero que se dore un poquito cuando la carne empiece a dorar un poquito Quiero ese sabor adoradito, rico Mezclo y voy a dejar ahí Para que se dore un poquito Bueno pues aquí ya está Queriendo empezar a dorar Y voy a agregar las papas Tengo dos papas Si se fijan no tiene mucha grasa Lo cual me va a llevar a poner un poquito más Pero si ustedes agarran otro tipo de carne que tenga más grasa Pues no tendrían que agregar No tendrían que agregar este La voy a dejar aquí encima para que se dore nada más abajo Un poquito la carne para agarrar este saborcito a carnita dorada Y ahorita agregamos el aceite y mezclamos Ok, voy a agregar más o menos una cucharada más De aceite de aguacate De chavazo al menos porque ya se terminó Voy a agarrar la otra botella Voy a mezclar Ya tengo el sabor doradito de la carne Que me va a ayudar No tiene que dorarse toda la carne así Pero nada más quiero que este saborcito Lo tenga guisado Una vez bien, bien, bien mezclado Voy a bajar un poco la flama Y voy a cubrir Y la dejamos un momento ahí Bueno, mientras aquello se cocina Yo voy a picar tres tomates De la manera que te gustes Cada quien tiene su propia técnica No tiene que ser como yo lo pico Pero Mientras estén picaditos Voy a picar tres Tres o cuatro tomates Y le seguimos Ok, bueno, aquí tengo la carne Voy a mezclar Voy a agregar Un poquito más de sal Aquí quiero que se cocine la pata Obviamente Por eso le estoy tapando Quiero que se cocine la pata También por eso lo tengo a fuego bajo Voy a agregar un poquito de sal Anteriormente había agregado Una cucharada pequeña Ahorita voy a agregar Otra cucharada pequeña Lo cual va a ser suficiente Para cocinar El líquido que vamos a poner Y las papas Para sazonar las papas El tomate La carne Y el líquido que vamos a agregar Voy a mezclar Y voy a volver a tapar Ok Estamos cocinando aquí las papas Así que Sigo con los tomates Y regreso Ok Pues aquí volvemos a mezclar La papa La papa ya le falta poco La carne definitivamente ya está cocinada Si aquí tuvieras un sartén con mucha grasa Lo que yo te sugiero es que hagas un poquito la comida hacia una orilla Y luego levantes un poquito tu sartén Así Para que la grasa escurra hacia acá abajo Y con una servilleta Absorbas el exceso de grasa Y con unas pinzas Ya que tengas la grasa absorbida Recojas esto Para que no te quemes Obviamente Para que no te quede muy grasoso Ok Aquí estuvimos agregando un poco a poco la grasa No hay mucha grasa Así que estamos bien Pero muchas veces la carne que compramos Pues no sabemos que cantidad de grasa tenga Entonces es importante Voy a agregar Los tomates Les recuerdo Tres tomates Si le quieres poner cuatro Cuatro también está bien Y le voy a agregar Un poquitito de cominos Digamos que como Una cuarta parte de una cuchara pequeña Voy a guisar el tomate Antes de agregar otra cosa Si quieres tú agregar el tomate licuado Con la cebolla licuada También es excelente ¿Verdad? No hay ningún problema por eso Si no tienes tomate fresco Le puedes poner salsa baldita O salsa de tomate La que sea de tu preferencia Que hierva por unos dos minutos Y una pizquita de azúcar Para que se le quite lo ácido Porque normalmente las salsas de tomate Están muy ácidas Entonces Voy a guisar el tomate Voy a ponerlo en una temperatura Un poquito más alta Y después voy a agregar Una taza de Caldo De carne De res Ok Aquí el tomate ya está prácticamente guisado Si quieres que te quede el caldo espeso Puedes hacer O el jugo más espeso Puedes hacer un orificio aquí en medio Y poner una cucharada de harina O de maicena Cocinarla un poquito Y después mezclar todo Y agregar el líquido O el caldo de res O el agua Lo que vayas a agregar Si vas a agregar agua Te recuerdo que el agua no tiene sabor Entonces le vas a bajar la sal Así que tendrías que agregar un poquito más de sal Yo aquí no lo voy a hacer Porque las papas están cortadas más o menos al mismo tamaño Pero hay unas que están más pequeñas Estas se terminan Cocinando de más Y se terminan haciendo como puré Entonces eso mismo me va a dar El espesor de mi comida Bueno Aquí tengo el caldo Ya lo probé Así que Cuando ustedes tengan caldo Antes de agregarlo a su comida Asegúrense de probarlo Para que no se les vaya A pasar de que el caldo ya está muy Muy viejo Si es caldo fresco Si es caldo de paquete No hay problema Pero de o de bote Pero A mí no me gusta usar mucho de bote Solamente cuando de plano Ya es muy necesario Lo voy a dejar aquí Que hierva Por un minuto Y Va a ser suficiente Porque la papa ya está cocinada Voy a cubrir Obviamente Ok Aquí ya apague Y está listo para servir Cuando ya se enfríe Obviamente va a espesar un poquito más La papa va a absorber más líquido Y Listo para acompañar de frijol De arroz ¡Gracias!